¡Perfecto! ¡Maravilloso! Además de todo lo que nos pasa, tenemos también este problema con la mocosa de tu amante. Es tu culpa. ¡Ah, es mi culpa! Tú la metiste en esta casa, en tu cama, papá. Me va a denunciar. Va a ser su palabra contra la tuya. Pasó mucho tiempo. No hay pruebas. ¡Ay, no seas imbécil! A mí no me hablas así. No soy Ofelia. No me das miedo, papito. Yo ya no soy esa adolescente esperando por una caricia tuya, por una mirada. ¿Sabes qué me pasa ahora? Te miro y te veo tal cual eres. Un ser despreciable como yo. A mí me respetas porque soy tu padre. Quería que supieras lo del sol para que estés preparada. ¡No quiero que nada me involucre con la muerte de Gonzalo! Él era el mejor amigo de Juan Marcos. No, no, perdón. Papá, perdón. Pero tu amorcito se va a morir. No. No puedes seguir matando con esa impunidad. ¿No? No. ¿Quieres ver que sí puedo? Mataré a todo el que se interpone en mi camino. Y cuidado. Mucho cuidado, papito. No vaya a ser que uno de ellos seas tú. ¿Te vas? Sí. ¿Por? Mi relación con tu papá se terminó. Es que no puedo superar la muerte de mi bebé. Te ama, vino por mí. Así que tienes mucha suerte porque... Yo sé que no te caigo bien. Y no me vas a volver a ver. ¿Eres una mentirosa? ¿Hay algo que no le quieres comprender? Está bien, vete. Yo siempre supe que esa relación no iba a prosperar. Porque tú tienes que salir con alguien de tu edad. Eres tan... tan bella, tan joven, con toda una vida por delante. Adiós, Solecito. Adiós. Tranquila, tranquila. Tranquila. Te quiero mucho, amiga. Más tarde te llamo. Un beso. Dice que cambió de opinión y que se quiere quedar aquí contigo. Bueno, mejor voy a verla, ¿eh? Con permiso. ¡Hora de su medicina! Ah, después, Estelita. Por favor, después. Papá, Sole, yo busca. Sí, gracias. Deberías cuidar a tu amiga. Toma demasiados sedantes. Desde que perdió al bebé, fue muy mal. Y yo la entiendo. Quisiera subir a hablar con ella. No. Creo que vas a interrumpir una reconciliación. ¿Por qué mejor no vienes más tarde? Es que la verdad prefiero hablar ahora mismo. Permiso. Sol. ¿Ya ves? Te lo dije que ibas a interrumpir. Vamos. No me hagas nada, por favor. No me hagas nada. Ven. Bebe un poco de agua. No quiero. No me hagas nada, por favor. Nadie te quiere hacer nada. Ella sí. Te equivocas. Tuve que dormirte porque ibas a abrir la boca con tu amiga, con Emma. Yo sé que sabes que fui yo que mató a tu hermano. Lo hice por error. Cegada, de furia. Yo creí que él me había arrojado por las escaleras para hacerme perder a mi bebé. Tú perdiste un hijo. Tú más que nadie, sabes entender el dolor que se siente aquí. Perdón. Perdón, me equivoqué. Todos somos capaces de cometer locura por amor. Y yo... Yo adoraba a ese bebé con toda mi alma. Mi hermano era muy joven y no se merecía morir. No, tienes toda la razón, Solcito. Él no se lo merecía, no se merecía morir. Otro sí. Gonzalo, no. Él no. Estela fue para la farmacia a comprar unos palmantes. Creo que los va a necesitar. A ver, Ophelia, ni un jugo puedes preparar bien. Nada, haces bien. Bueno, si quiere, le preparo otro. No, no quiero. Lo que quiero es que desaparezcas de mi vista. Hoy no te soporto. Pues qué lástima que no me quieres cerca porque tengo noticias. Parece que algo pasó con Navarro. Digo, con Samantha Sandoval. ¿Y a mí qué me importa esa mujer? Buenos días. Vicente, qué bueno que viniste. Siéntete, tengo algo que contarte. Sol no está en el cuarto. Alguien la vio. ¿No se iba durmiendo contigo? Sí, pero cuando me desperté ella no estaba. ¿Qué pasa, Estela? ¿Por qué tanto guito? Acaban de llevársela. Voy a tener que ir a prestar declaración. Yo te acompaño. Vicente, gracias. Eres un amigo. Yo, la verdad, detesto esos trámites judiciales. Papito, lamento muchísimo lo que le pasó a tu novia. Lo sé. Vamos, Vicente. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de esa muchacha. Sí, sí es bastante fuerte. té. Bueno, voy a prepararme un té. ¿Alguien quiere? No, gracias, Estela. Olvidé mi celular. cuando vuelva de declarar, tú me vas a escuchar. Te dije que no podía seguir asesinando gente. ¿Acaso te crees Dios? Aunque no lo creas, no fui yo. Por favor, no lo tomes por un imbécil. Nada te vino mejor que encontrarte a sol en esa alberca. Pero, quizás fue un accidente o un suicidio. Esa chica estaba tan mal. Pobrecita. Dios la tenga en la gloria. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Digamos que tengo amigos en la seguridad de esta casa. No quiero que nadie nos vea juntos. Me pidieron, por favor, que no te ayude. ¿Y sabes por qué? Por lo inútil que eres. Por no haberme sacado del medio a la zorra que tienes por mujer. No, ni sueña que esto se va a quedar así. Ni usted me va a sacar de su vida tan fácilmente ni mi mujer se va a quedar con ese hombre. Y eso, se lo puedo asegurar. ¿Ah, sí? ¿Y la vas a matar de una buena vez o vas a dejar que te siga tomando por imbécil? Igual que Juan Marcos hace con usted. Pero le voy a decir una cosa. Yo estoy dispuesto a matar a Ángela el día que usted mate a Juan Marcos a rollo. Gracias. 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 Gracias.